Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia sobre la Fórmula 1 y se trata del piloto mexicano Esteban Gutiérrez. Bueno, como ustedes sabrán, Esteban Gutiérrez ha perdido su puesto en el equipo Sauber después de que se fichara al debutante brasileño del próximo año Felipe Nacer, pero se ha confirmado que ya después de estar dos años corriendo para el equipo suizo, será piloto de pruebas y piloto de reserva del equipo Ferrari y se dice que estaría ayudando a Ferrari a mejorar sus resultados y podría ayudar al equipo además a desarrollar el automóvil para el próximo año y bueno, según lo que dice esta noticia aportará su experiencia para ayudar al equipo italiano y además y además como sabemos ya estuvo corriendo con motores Ferrari para con el equipo Sauber y como sabemos su rol y como ya sabemos su rol será ser piloto de prueba del equipo Ferrari ya tal cual lo anuncié, así que le deseo mucha suerte al mexicano para que pueda para que el equipo Ferrari pueda mejorar sus resultados y bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, chao